Ya te veinte años, ¿sí se acuerdan de esto? ¿Lo rapeamos juntos o no? ¡Dile, lo soy yo! Porque te quiero Y te quiero Eres la luz de mi mujer Esa marcha que me atopa De ese río que es de enero Eres la más linda ropa Y que se que se me hiciera Salud de la paz De un reportero de guerra Saltaré todas las vallas Vaya donde vayas Prestaré tus huellas en el suelo Porque te quiero Y te hagan atrás del tercero Que eres tú, soy yo Saltaré cualquier sueño por tu apoyo Me vale por tu espalda Hasta llegar a tu cuello Para cantear tu oído Y definirte lo más bello Como sus detalles Como sus deseos Son astros en el mundo Y no puedo vivir sin ellos Lo que es es lo único Que me obsesione En vida me tocaba con risas La mayor de mis opciones Que yo luego volví a soñar Con sus frases Para que las escuches Y borras De ese río Siempre sabes en un día Mostrarme las direcciones En tus momentos Se dudan De las duras decisiones Que papi lo pones Sin condiciones Todos son celebraciones No es normal que emociones Con los que me siguen En el que se sienten En el que se sienten En tu amor Y en tus bailes Se pasa un sosiego Cada problema es un fuego Tu amor me hace ingresa Tu amor me entrego Canta No es nada malo Porque estás salgado Si ahora te se creas Se loco enamorado Muchísimas gracias de corazón Todo empezó Si dame cuenta Había una fuerza en mi Que solo quería la real Y supe que ese era mi destino Nunca imaginé Que a partir de ese momento Durante muchos años Iba a dedicarme A organizar Y primar frases En un día del año 2000 Metí un sample De Lenny Kravitz En una mesa de mezclas Le puse una percusión Y si dame cuenta Lo que hice Solo en lugares Que no sabía Que existían Así fue como empezó todo Y desde ese momento Mi vida cambió O vení de viaje al pasado O vení de viaje al año 2000 Hermano cielo ¡Viva! Es un paso La historia de un triunfo Y un tratado O vení de viaje al amor Se confiere Que en un bien estrado Nadie mira a nadie Nadie dice Mi tío El freno es de agosto Y yo siento tanto frío Vacío, tío ¿Por qué la gente desconfía? ¿Por qué se despega? ¿Por qué se despega? ¿Por qué se despega? ¿Por qué siempre se despega? ¿Por qué siempre se despega? No puedo dar a nadie ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no me siguen estando en la calle? Y aquí es donde estoy yo Protegido por los finos Pasadín con el afán Que me santo Demasi un río Y ahora sonrío Cuando rebusco en mi nebólia Recuerdos de miseria Recuerdos de historia Recuerdos de esa gente Vende que por mí no había futuro Siempre me he brbewado Y ahora ser de mi hijo Vâteanme el culo Entraicaste a historia Es la historia de tus mares Es tu historia Gracias En la vida Vendú Tanto 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 La misma calle, el mismo parque, ya lo lejos, en un desperdicio, en un centro que me hago bien, recordando personas, situaciones y lugares, pasando mi vida, pasado en estos lugares. Yo seguía sintiendo, disfrutando estos intensos en el mañana, en que la poesía y la calle me hablaban por igual, aunque canciones se me había recordado sin ir, y de repente miles venían a ver mis dos confiantes, me sentía imparable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!